El primero de mayo de este año se cumplen 30 años del fallecimiento del Beko, del Mágico, del Rey, del Jefe o del Señor Mónaco. Tantos após posibles que solo se refieren a una persona, Ayrton Senna. Beko era como lo llamaba su familia, mientras que el resto de la lista fue el resultado del afán del periodismo o de los propios seguidores de la Fórmula 1 por calificarlo de alguna manera, de darle una entidad de supremo, de distinto. Pero Senna fue o sigue siendo a través de la memoria simplemente Senna. Y en este aniversario quisimos homenajear al tres veces campeón mundial de Fórmula 1 con cinco fotos históricas y los relatos que esconden detrás. Un puño en alto y una celebración de victoria que no fue. Mónaco, lluvia y una certeza, el mundo daba cuenta de quién era Ayrton Senna. El astro brasileño había debutado en aquella temporada de 1984 y el Principado recibía la sexta fecha. Pero la carrera fue un caos a causa del diluvio que azotó el circuito y, como dice el dicho, los mejores pilotos se ven en la lluvia. Eso hizo Senna, con su humilde Toleman empezó a sobrepasar rivales mientras otros tantos iban quedando fuera de juego. La competencia terminó con bandera roja y, si bien Senna cruzó la meta delante de Prost, la victoria fue para el francés, que había liderado antes de que ésta empezara a ondear. El joven novato fue segundo, pero eso era solo el inicio. Hoy vemos esta imagen y en un cálculo rápido contamos 11 títulos mundiales. Pero a la fecha en la que fue tomada ni Senna ni Mansell habían sido campeones, Prost solo había ganado un título y piquet dos. Y no por eso la foto es menos espectacular. En la misma, estos cuatro íconos de la Fórmula 1 de los 80 se encontraban en los boxes de Storil, en Portugal, un 21 de septiembre de 1986. Faltaban tres carreras para determinar al campeón de aquel año y, entre ellos, solo había ocho puntos de diferencia, aunque al final Prost terminó imponiéndose por dos puntos a Mansell en la última en Adelaida. ¿Cuántas personas podrían asegurar que se subieron al taxi más veloz del mundo? Bueno, Ayrton Senna, sin dudas. Y esto es porque en la cita de Silverstone de 1991 se dio una de las secuencias más icónicas de la historia de la máxima. Mientras que celebraba su tercer triunfo en casa durante la Vuelta de Honor, Nigel Mansell vio cómo el brasileño quedó detenido en la pista sin combustible. En ese mismo momento detuvo su Williams junto a su rival y lo subió a bordo para llegar ambos al pitlane. Senna debutó en el 84, pero no fue hasta el 91 que pudo ganar por primera vez en sus tierras. Y la victoria en aquella cita disputada ante el público paulista de Interlagos no fue para nada sencilla, ya que Ayrton debió dejar su cuerpo en el intento de llegar a meta con un fallo en su caja de cambios que lo obligó a completar las últimas vueltas en sexta velocidad. Además, con Patricia acechándolo y con lluvia en los últimos tres giros. Cuando se bajó del auto, los síntomas del esfuerzo comenzaron a manifestarse. Espasmos y calambres se hicieron notar en su cara de dolor. Y el ejemplo de ello es esta imagen del podio en la que apenas pudo alzar su brazo para levantar el trofeo de ganador, pero su público y su tierra bien valían el esfuerzo. Nos quedamos en Brasil para viajar en el tiempo hasta 1993, que fue cuando Ayrton logró su segunda y última victoria en casa. Pero más allá del triunfo, la postal de la jornada también estuvo en el podio ya que dejó registrado este emotivo encuentro entre Senna y Fangio. El quíntuple había sido invitado para entregar el trofeo del equipo ganador, el cual recibió Ron Dennis para celebrar el centenar de victorias de McLaren en la Fórmula 1. Y acto seguido fue estrechar la mano del brasileño, quien lo recibió con un abrazo y una sonrisa, mostrando la relación de profunda amistad y respeto mutuo que ambos mantenían. El destino trágico de Ayrton en Imola, 30 años atrás, motivó este homenaje especial. Pero el incontable número de hazañas, de momentos emotivos, de éxitos, de injusticias, de fuertes declaraciones o sentidas reflexiones que dejó como legado, lograron que a Senna no se lo recuerde solo los primeros de mayo. A Ayrton Senna se lo recuerda siempre porque así se mantienen vivas las leyendas.